Trágico accidente se suscitó en el tramo carretero Jonuta Frontera al caer al río Usumacinta una camioneta en la que viajaba una familia, de la cual el conductor perdió la vida mientras que su esposa fue rescatada, pero lamentablemente su pequeño hijo se encuentra desaparecido. Autoridades que llegaron al sitio enviaron el cuerpo del hoyo exiso al anfiteatro, en tanto la mujer fue trasladada de gravedad al hospital comunitario del municipio de Jonuta, Tabasco, sin tener indicios del menor de edad. ¡Gracias!